Varias horas tuvieron que pasar para que el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, decidiera salir de su casa en la capital hondureña, Tegucigalpa, para entregarse voluntariamente a las autoridades de su país. Y así fue despedido por hondureños que esperaban afuera de su casa. Esposado de pies y manos y rodeado de decenas de policías, el exmandatario fue arrestado después de ser solicitado por la justicia de Estados Unidos por delitos relacionados al narcotráfico y uso de armas. El supremo hondureño designó un juez que estará a cargo de su extradición. La embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa afirmó este martes que el expresidente hondureño participó en una conspiración violenta de narcotráfico para recibir cargamentos de múltiples toneladas de cocaína enviadas a Honduras desde Colombia y Venezuela, entre otros lugares. Hernández fue incluido por el país norteamericano en la lista de políticos corruptos y antidemocráticos de Centroamérica, al igual que varios funcionarios salvadoreños y guatemaltecos. La detención se da pocos días después de terminar su periodo como mandatario del país centroamericano, cediendo el poder a la nueva presidenta Xiomara Castro. Gracias por ver el video.